No han asociado mucho a locura, si ven aquí, ¿no? Bueno, en la antigüedad era así, se asociaba al cuadro clínico, a veces el nombre de las enfermedades. Esa es la enfermedad más antigua, de 2.300 años antes de Cristo ya se conocía. Más años se conocía antes de Cristo que después de Cristo, en el año 2022, ¿sí? Bueno, ha sido identificada en una especie de animales silvestres, en domésticos y en el hombre es lo más terrible. La realidad, ¿qué es la rabia? Es una encefalitis, que es fatal. Eso es la rabia, una encefalitis fatal. No creo que haya nadie que se haya salvado de rabia, a no ser que haya tenido una vacuna. Y si se salvan, también quedan con unas secuelas importantes, como vamos a ver seis casos en el mundo, ha habido de sobrevivientes. Además, transmitida por animales de sangre caliente. Este es el virus. En la familia Rabdoviridae, hace rato decíamos del género que inicia virus. Rabdo significa bala, porque tiene la forma de una bala. Y en este virus, una cosa importante es la proteína derivada del género, o sea, la proteína que a través de esto se adhiere a los receptores de acetilcolina en los músculos. Y nosotros generamos anticuerpos contra estas estructuras. Cuando nos vacunamos, por ejemplo, creamos anticuerpos contra eso. Y eso nos protege, ¿no?, de la infección. Ahora, también hay muchos otros genes, ¿no?, el ELN, que no tienen mucha importancia. Si se fijan, todas las imágenes de microscopio electrónica se parecen a una bala. Ahora, dentro de los genotipos, el que nosotros conocemos es el genotipo 1. O sea, el virus de la calle significa el virus que produce la rabia en los perros, en los gatos, acá en Cochabamba, y a veces en los humanos. En cambio, el virus fijo se llama aquel que ha sido manipulado en laboratorio, ya, para crear pruebas de laboratorio. Incluso hasta para vacunas, a veces. Pero hay que conocer de que hay varios genotipos, otros seis genotipos más allá. La mayoría en el África y la mayoría también en el Asia o en Europa. Y muchos de ellos transmitidos por murciélagos generalmente. Si ustedes ven el nombre, por ejemplo, el genotipo 3 es el virus Mopola, aislado en Musarañas y en Nigeria, nada que ver con los murciélagos. Pero si ven el virus de Sudáfrica, por ejemplo, Dubenayes se llama, aislado en humanos. Este, el genotipo 2, aislado en murciélagos, ¿no? El virus del lago de los murciélagos, lagos Batsy. Y así hay varios genotipos. El que tenemos acá, con el que enferman nuestras mascotas, a ver, es el virus de la calle, el que pertenece al genotipo 1. Ahora, la distribución de las rabias, ustedes saben, es mundial. Algunos países se salvan de rabias, no tienen casos de rabias. Y transmitido generalmente por perros, todavía en el mundo, la mayor cantidad de rabias es transmitida por perros. Pero vean, están subiendo los animales salvajes y los murciélagos, ¿no? En los países desarrollados, donde hay buena cobertura de vacunas para los perritos, gatitos, es más importante la transmisión a través de los animales salvajes, los reservorios son ellos. En cambio, en países de desarrollo, subdesarrollo, es la rabia canina la más común y el origen para la rabia humana. Vean, en Sudamérica, por ejemplo, hay el perro, el gato y los murciélagos son los máximos reservorios. En cambio, en otros continentes, también hay animales salvajes, como los lobos, los solos, las ardillas, los mapaches, etc., etc., dependiendo del lugar. Esos generalmente transmiten la rabia en forma, no doméstica, sino en forma salvaje. Y los murciélagos, por supuesto. En Europa está Portugal, Italia. También tenemos los nórdicos, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega, Japón, por ejemplo, no tiene casos de rabia. Son pocos los, pero en todo el mundo en general se disemina el virus de la rabia o existe el virus de la rabia. Un reporte de la incidencia en Cochabamba, en Bolivia, perdón, de casos de rabia. Vean cómo ha habido un pico en 1992. Veinticinco casos de rabia humana en Bolivia. Y eso, pues, las medidas de control, sobre todo la vacunación de las mascotas, ha ido mal. En el 2005 ha habido todavía quince casos. En el 2011 ha habido menos casos, ¿verdad? Tres, cuatro casos. La rabia canina también, el 2011 al 2015, que siempre nos enteramos de que los perros, o se han encontrado perros con rabia en los meses de verano. Entonces, empezando el verano, primavera. Desde septiembre, más o menos, se empieza todos los años. Más frecuentes. Entonces, para entender rabia debemos saber la patogenia, porque esto está muy en relación con la clínica, incluso, y con las medidas que tenemos que tomar. Sabemos patogenia y vamos a entender bien por qué nos vacunamos, por qué hay que poner inmunidad. Y por qué es mortal. Y hay cinco aspectos en cuanto a patogenia. Uno es la explosión, o sea, la mordedura. Otro es la multiplicación en el sitio donde te muerde, el pez o el gato, no sé, el murcielo. Otro es el tránsito que tiene, el camino que toma el virus hacia el sistema nervioso central. Aquí es grave la infección del sistema nervioso central. Yo diría desde aquí, hasta aquí nosotros podemos evitar la rabia con vacunas o con inmunoglobulines. Pero a partir de acá, ya es irremediable. O sea, los nervios al sistema nervioso central, cuando llega ya. Y peor todavía, cuando ya hay propagación del sistema nervioso central, hacia afuera. La severidad de la lesión es importante. Cuando es por mordedura, por un animal con rabia, las posibilidades va a depender mucho del lugar donde te ha mordido, si hay mayor masa muscular, trayecto por hacia el sistema nervioso central, será más cerca del 80, y si no, más cerca del 20. Los rasguños hay que tener cuidado, que rasguñe al animal y que lame. Entonces, ahí puede haber infección también. Claro que eso es menos del 1%, la posibilidad. También depende de la cantidad de virus en la saliva del animal. El estado de rabia en el que se encuentra en el animal. Varía un poco la cantidad de saliva. Multiplicación, decíamos, en el músculo. Una vez que te muerde, por ejemplo, en este músculo, en la mano el perro, se deposita los virus en el músculo. Y estos entran a través de los receptores de acetilcolina, es que se adhieren a la célula muscular. Penetran después, se desencamsidan, se desenvuelven, transcriben su RNA, lo codifican en proteínas que les sirve al virus para generar otros virus. Y después empieza a salir por gemación. Y este proceso dura días. Van a ver que, mientras estén en músculo, durante 90 días en promedio, por lo menos, no pasa nada, no entran los nervios. Se sigue multiplicando el virus en los músculos. Sigue entrando, multiplicando y saliendo para infectar más músculos. Hasta la... Durante este estadio, tú puedes vacunarte todavía. Pero cuando este periodo de incubación, por eso es variable, en general toma de 50 a 150 días, pero en promedio son 90. Hay casos excepcionales donde se ha visto rabia después de 6 días de la mordedura. O más de 6 años incluso. El periodo de incubación es más corto cuando los músculos, el sitio de mordedura es... Por eso una mordedura en el cuello, cara y cabeza, siempre tiene que apresurar la vacunación e incluso la aplicación de inmunodulinas. Es más grave cuando el perro te ha mordido en la cara, en la cabeza. Pero el trayecto hace el sistema nervioso más corto. Ahora, ¿por qué hay este periodo de incubación? En realidad no se sabe. ¿Por qué el virus, después de depositarse en los músculos, no ingresa directamente a los nervios? Decían que aparentemente hay sustancias inmunosupresoras en la saliva del animal infectado. Esa teoría siempre ha sido... Otra teoría era de que en el sitio de la mordedura en los músculos hay también sustancias que se llaman los sitios privilegiados, donde no hay reacción inmunológica. Por lo tanto, no hay apresuramiento del virus de llegar a los nervios. Pero son teorías. En realidad no se sabe por qué. Ahí el virus permanece 90 días en promedio ahí en el sitio de la de la mordedura multiplicándose sin causar todavía injección de los nervios, ¿no? Sin subirse a los nervios para llegar a este nervios. Es desconocido prácticamente. Después viene el periodo en la patogenia en que el virus después de multiplicarse es 90 días en promedio y ya les he dicho 50 días en promedio. Salta a la motoneurona a la motoneurona a la terminación nerviosa y por ahí empieza a viajar hacia la médula y de ahí va a subir rápidamente al cerebro. Cuando el virus está en este músculo tenemos tiempo de vacunarnos. Pero si el virus ya llega a este nervio ahí se acaba el periodo de incubación y empiezan los prodromos. O sea, aquí ya no podemos ni con vacuna cuando el virus está yendo por este nervio ni con vacuna ya no se va a poner la infección. En los murciélagos a veces la piel también es importante y los nervios sensitivos generalmente son los motores en el mundo. Y vean a qué velocidad viaja el virus en los nervios desde el ciclo de la morgadula. 12 a 24 milímetros por día. 2 y medio centímetros más o menos por día. Entonces por eso mientras más corto sea el trayecto más rápido va a ser la presentación de síntomas. Ahora cuando llega al sistema nervio central generalmente asienta en el hipotálamo y tálamo en los núcleos basales en la cresta hasta de amor en la sustancia negra en el puente de varol en la médula que son los sitios ricos en la aplicación viral. Y también esos sitios degeneran y se necrosan con una diezmielinización tardía que no es específica o no es típica de esta afección. En una época quizás esto también es historia como decían lo patognomónico era encontrar corpuscles de negri en el citoplasma de los nervios y esto servía para hacer diagnóstico. Ya vamos a ver después en qué consiste eso. Después de multiplicarse rápidamente en el cerebro en la médula el virus toma los nervios y se va a ubicar en ciertos órganos o sea es el virus se procede de nuevo hacia la periferia a través de los nervios a órganos generalmente bien inervados como las glándulas salivales en el perro esto es importante por eso la mordedura del perro es la inoculación de saliva con virus no es cierto la que produce la sangre pero también puede ir al riñón puede ir a los nervios de los colículos pilosos de la retina del ojo en general del corazón y del hígado ese es el trayecto que toma te muerde el perro te deposita virus en los músculos esto se va multiplicando y hemos visto coge pasa el tiempo no se sabe por qué permanece tanto tiempo ahí pero llega un momento en que salta los nervios ahí empieza el periodo y empieza a viajar dos centímetros y medio más o menos por día hasta llegar a la médula llega a la médula inmediatamente llega al cerebro y ahí empieza la encefalitis empiezan los síntomas clásicos y de ahí empieza a bajar de nuevo el virus a estos órganos en resumen y las manifestaciones clínicas dependen de ese resumen que hemos hecho en la rabia por ejemplo un cuadro clínico voy a cambiar de así son muchos por ejemplo hay cuatro periodos el periodo de incubación ya saben qué es el periodo de incubación periodo el periodo de incubación cuando está en los músculos todavía el periodo neurológico agudo son los cuando el virus está en el cerebro y te da los síntomas tipo una vez paralítica o una rabia no clásica y el periodo de coma que es la etapa final de la vida del paciente y si revisamos nosotros eso vamos a ver que hemos varía de seis días a seis años en promedio hemos dicho 90 días más frecuente de 50 o sí utiliza la mordedura en la cabeza por ejemplo en la cara el periodo de incubación apenas es cerca de un mes o un décimo pero si es en una extremidad inferior el periodo de incubación todo este niño va a ser más corto el periodo de incubación si es profunda si son profunda las heridas también o si el perro te ha introducido te ha inoculado mucho virus en la saliva también ¿no es cierto? y sobre todo si el lugar donde te ha mordido está muy bien inervado y tiene mucha vascularización todo eso depende del periodo de incubación entonces en un lugar cercano como la cara del cuello la cabeza que está muy inervado y es muy vascularizado el periodo de incubación por supuesto va a ser corto en cambio en lugares alejados donde la inervación es menor la vascularización es menor además la distancia del cerebro es mayor el periodo de incubación va a ser más largo ¿no? dependiendo también pero ya se dijo de la cantidad de virus que te pueda introducir la moldedura el periodo cronómico cuando empieza empieza cuando el virus salta a la terminación y empieza a viajar dura generalmente dos días tres días hasta diez días pero se ha visto y que empieza a sentir dolor ardor oligueo picazón durito en el sitio del herido bueno yo con que me rabia pero eso es lo que se refieren los pacientes antes de morir después tienen ansiedad vértigo se cansan casi bien típico de un periodo cronómico porque cuando llega al sistema nervioso central no importa que se siempre se va a presentar fiebre todos los tipos de rabia rigidez de nuca signos meningios positivos puede haber fasciculaciones musculares convulsiones empieza a hiperventilar el paciente a hiper salivar y de aquí recién uno puede decir de acuerdo a algunos síntomas si va a ir a una rabia clásica ya sea furiosa o paralítica o si va a ser una rabia no clásica entonces nosotros vemos la rabia clásica es la que más se presenta la rabia clásica es la furiosa no sé por qué lo dicen furiosa será porque el paciente está alucinado tiene ansiedad está hiperactivo yo varias veces he visto la mirada la anda perdida de un miedo terrible tiene espasmos inspiratorios cuando inspira se contraen los músculos respiratorios de la tráquea cuando toma agua del esófago y tiene miedo entonces son espasmos fóbicos son dolorosos además una forma de saber si es rabia es ofrecerle agua o soplarle al paciente le soplas o le das a beber agua empieza a tener unos espasmos ahí y le soplas lloras y la mirada la mirada es lo que casi le ha hecho que hagamos el diagnóstico porque cuando uno llega al hospital el residente te dice ha echado una meningitis ha echado una encefalitis diagnóstico a primera no es fácil uno lo ve pero el paciente tiene un aspecto medio fóbico o sea como si estuviera con terror eso es lo que casi siempre nos ha hecho sospechar de que hay rabia preguntar a los papás si le murió el peso en los últimos tres meses cuatro meses y después de cinco cuatro días siempre entran en coma ya empiezan a desorientarse a ponerse estupidosos y se mueren o hace parálisis es la rabia confudiosa en cambio la paralítica cuando va a ir hacia la forma paralítica esto generalmente se presenta en la mordedura de murciélagos en el 10 a 20% de los pacientes más es paralítica con cuadriplegias triplegias hemiplegias parecido al síndrome de Guillain-Barré de una mielitis transversa hay compromiso motor sensitivo hay dolor lo típico quizás acá es el mío edema o sea edema muscular que les voy a mostrar y se mueren más lentamente toman 14 días el doble que los que hacen rabia furiosa vean este mío edema empiezan a edematizarse los músculos con fobia positiva pero a veces hay la rabia no clásica esta nunca no he visto porque tampoco llegan a nuestro medio pacientes mordidos por murciélagos no tenemos esa cultura por ahí en la cueva hay muchos antropólogos geólogos en nuestro centro para hacerse morder por murciélagos uno de otro caso habrá vivo pero cuando se presenta la no clásica es muy dolorosa hay déficit motor sensorial los movimientos son corífonos como en la como en la fibra geomática durante el prodromos hay signos de mioclonos hemiparellias pérdida hemisensorial ataxia mérdida compulsión alucina no es fácil distinguir una no clásica de una clásica pero paralítica entonces la rabia después de tener fiebre después de ansiedad confusión puede desencadenar en una rabia que es clásica o no clásica si es clásica la furiosa es la más fecha o esta furiosa a veces se va también y se convierte en paralítica al final o directamente debutar como paralítica y la no clásica que es esta que estamos describiendo yo he visto una vez una paralítica y he debido ver unos en dios tantos años que trabajo deben ser unos 18 casos más o menos de rabia el resto siempre han sido furiosos y los todos han muerto ninguno se ha salvado después de en un estado de coma con espasmos inspiratorios con taquicardias las líneas ventriculares miocardín hacen una insuficiencia circulatoria empiezan a sangrar la señora tenés y se mueren es irremediable la tensa ha habido seis casos reportados en el mundo que no han muerto pero que han quedado consecuencias una vez y otra además los seis ya habían recibido una vacuna el diagnóstico diferencial es lo más difícil al principio cuando no sabes si le ha mordido el perro o el gato y tienes que hacer el diagnóstico diferencial con todas las encefalitis ya sean de origen viral como el hermes los árboles la polio o infecciones como la malaria al síparum sobre todo étanos botulismo imagínense la fiebre que dijo conmigo llevamos fiebre tifoidea a veces te produce riquezas también o el síndrome de Guillermo sobre todo la paralítica o intoxicaciones con venenos con drogas intoxicación con alcohol la encéfalo mielitis la porfiria aguda la histeria a veces pacientes histéricos pueden asemejar una xavi la única diferencia es que cuando hacen histeria y el paciente sabe sabe lo que es la xavi y trata de parecerse a la xavi en sus actitudes la única diferencia les decía es que cuando es histeria pretende morder a todos en cambio un paciente con xavi no quiere morder a nadie son pacientes que están más ocupados en su dolor que tratando de morder en cambio los histéricos siempre tratan de agredir y sobre todo cuando son enfermeras son personas de salud que quieren imitar a otras radianas cuando se hacen dar sus cuadros misterios esto es importante el diagnóstico y el manejo bueno médicamente es difícil ya lo se dice a no ser que tengas el antecedente de esto generalmente cuando ya sospechamos de desdaviar se siempre preguntan señor y alguna vez le ha movido un perro si doctor hace dos meses y que pasó con su perro se murió pero ahí nace la sospecha ¿no? porque si le haces laboratorio por ejemplo el hemograma no hace encontrar nada el uraná es peor si los primeros cinco o seis días le haces una punción de un verbo está normal después de los seis días o sea cerca a morir ya es cuando empieza a haber a expensas de los no nucleares y empieza a unitar también ok le puedes hacer al paciente tomografía si te sirve la resonancia el exencefalograma pero si te sirve para decir que hay encefalitis pero no te dice encefalitis con rabia o sea de dar datos de cualquier encefalitis nada más ¿no? el diagnóstico etiológico es el más valioso antes de morir y después de morir las muestras tomadas por dióxia o por autóxia entonces hacer eso en sangre saliva líquido céfalo tranquilo y prontas de algunos tejidos el cuello sacro dijo los que hay con los pilosos hace rato les dice que son rícamente inorgados notas coloniales también entonces se acuerdan les dije los cuernos de Miguel desde 1913 se ha utilizado esta técnica para diagnosticar yo cuando era estudiante esto se hacía era la única forma de diagnosticar rabia se mandaba la cabeza del perro que sospechaba a Quillacoyo o a Bessa Santa Cruz al Senetro para que busque los cuerpos de Negri en las células nerviosas del cerebro me han tenido apenas una sensibilidad de un 50-80% de los que dicen rica porque es esto porque son inclusiones eosinofílicas e incasito plasmáticas en cerebro en piel en presiones corneales en glándula salivar se puede esto se ha hecho mucho en Cochabal antes cuando sospechaban de que el peso había muerto por los labios le cortaban la cabeza y eso mandaban empaquetado mandaban había un servicio en Quillacoyo me acuerdo y a veces de ahí mandaban a Santa Cruz al Senetro estos son los cuerpos de Negri son agregados de envoltura de núcleo cápside ya que se los ve así en el citoplasma de este nervio no es cierto se encontraba eso y casi era patognomónico de radio después empezaron los test con antígenos fluorescentes sobre todo en las biopsias la inmunohistoquímica el isaglutinación con la la inmunofluorescencia era importante porque eso se fundamenta en que si este nervio está con antígenos de rabia tú le pones anticuerpos fluorescentes esos anticuerpos se pegan a los antígenos de rabia y en un medio oscuro empiezan a hacer fluorescencia así como ves aquí esto por ejemplo es positivo aquí por ejemplo tú ves un nervio has hecho el mismo procedimiento le has agregado anticuerpos fluorescentes y vean los anticuerpos fluorescentes se han pegado a los antígenos del virus y en campo oscuro te están marcando en eso radica y o ensayos en esta época inoculación en animales yo me acuerdo todavía si en eso bueno ahora inocular a un animalito para que tenga rabia es hacerte lío con la sociedad protectora y además no es épico no estoy criticando a la sociedad sino que es un buen papel tampoco es conveniente utilizar a los animales sin esto habiendo otros medios el cultivo celular de por sí es bien difícil y es peligroso las manipulaciones donde hay virus vivo de la rabia es sumamente peligroso entonces solo se hacen para investigación y ensayos de mucha mucha especialidad y ensayos complejos lo que más hacen ahora es el reacción cadena de polimeras en tiempo real determinando muchas secreciones tejidos o hibridación en sí cambiado completamente el virus que le sale ahora para seguridad la microscopía electrónica también te puede mostrar hay virus parecidos a padres que el cuidado de diópsis pero esto en Bolivia Sudamérica hay pocos seres que tienen la microscopía electrónica quizás es lo más importante y lo que deberían aprender lo vamos a hacer bien sencillo y bien bonito a ver tratamiento ¿a qué se refiere? al tratamiento para un paciente que ya tiene rabia que ya te llega y ya tiene rabia no puedes hacer nada ya para prevenir lo único que puedes tomar son medidas generales para la herida en general para que no sufra el paciente donde debemos trabajar harto pero a veces no nos llegan el paciente que le ha mordido el perro el gato en el manejo de la herida en la vacunación después de haberse expuesto con suero antirrábico o con vacunas ¿qué hacemos cuando tenemos el tratamiento sobre todo las medidas generales esto se refiere cuando el paciente ya ha entrado a terapia intensiva ha entrado a las salas hay que alimentarlo e hidratarlo no si no se va a morir de desnutrición o de deshidratación hay que estabilizar lo caldo y respiratoriamente hay que dar analgesia estamos en una época donde nadie puede si se va a morir nadie puede morirse con dolor hay que cenarlo completamente inducirle al coma desde adelante no hay ningún beneficio con ningún antiviral o inmunosupresores vean desde 1970 se han reportado 6 sobrevivientes uno en Norteamérica y 5 en la Argentina pero todos tenían excedente de haber recibido al menos una dose de vacunas y todos han salido con secuelas neurológicas graves más o menos en uno de ellos este es el procedimiento apenas han tenido al paciente lo han vacunado le han puesto fenobarbital por mucho tiempo dosis altas le han puesto zivalvirina mantadina le han puesto benzodiazepinas le han puesto que también le han inducido al coma este paciente salió pero con compromiso neurológico terriblemente grave no sé si vale la pena salir digo yo no la calidad de vida también tiene que ser ahora el tratamiento de la herida es importante la prevención es más importante con que vas a lavar cuando te muerde el peso lavate con jabón y agua detergente yodo alcohol cloruro benzalcón dice en algún lugar he leído el cepillado de la herida pero en otro lugar dice que el cepillado se puede diseminar más bien los virus es mejor producir chorros de agua con jabón con detergente aplicar ión alcohol esas cosas sirven para el tratamiento de la herida evitar suturas a primera intención con dos objetivos cuando las heridas son abiertas a veces tratamos de cerarlas y creamos un espacio cerrado alejos y que si el perro también el perro tiene muchos aneogos muchas bacterias erólicas en la saliva se infecta y al final el aproximar con los bordes con suturas es peor ¿no es cierto? pero la otra la otra condición es de que al hacer suturas estás pinchando el tejido y estás diseminando los virus de modo que no hay que hacerlo si no es tan necesario pero bueno si es una herida en la cara sumamente abierta ni modo tendrás que arriesgar que no lo vas a dejar ahí con herida abierta es importante la aplicación de inmunoglobulinas antirrábicos alrededor de la herida la mitad de lo que vas a dar se aplica alrededor tienes que inyectar alrededor de la herida y la otra mitad de la herida muscularmente usar antibióticos contra la infección por las bacterias que hay en la saliva del cuerpo vacuna antipetánica más por si acaso la herida en realidad lo hace así el otro aspecto son las vacunas y el suelo antirrábico ya vamos a ver cómo se combinan a través del tiempo ha habido vacunas que se han ido creando vacunas procedentes de cultivos en tejido nervioso vacunas que han cultivado en huevos de patos sobre todo o vacunas en cultivos ya celulares de mono y de humano por ejemplo la vacuna de esas de tejido nervioso la primera vacuna era multiplicaban al virus en el cerebro de las vacas y las vacas tienen mielina y cuando nos inyectaban esa vacuna algo de mielina más nos inyectaban de vaca y nosotros hacíamos anticuerpos contra esa mielina y como reacción cruzada atacábamos a nuestra mielina entonces nos producían enfermedades desmielinisantes era grave cuando apareció la vacuna de las labias de esta clase uno de cada 400 tenía esta enfermedad a los 10 días más o menos o sea cuando ya había producción de anticuerpos síndromes de Guillén-Pasé encefalitis desmielinisantes la parális de lágrima entonces reacciones se presentaban luego de 10 días empezabas a aplicar esta vacuna después de la décima dosis podían empezar la parális uno en 400 de salto después se vio que el cerebro de los ratones lactantes no tenían mielina y empezó a cultivarse en ese tejido el virus de la rabia se sacó el virus de la rabia se lo inactivó se mató al virus de la rabia y empezó a ponerse eso las reacciones las reacciones son uno de cada 8000 más ya no es uno de cada 400 esa es la vacuna que se hacen colocar ustedes cuando bajan el ministerio en el programa las vacunas desarrolladas en el trío del papo producían alteraciones locales como fiebre dolor crurito en el sitio de la inyección pero no eran mucho las generales pero el problema era que siempre han sido menos inmunógenas a pesar de la vacuna ha habido casos de rabia por eso es que se han desechado y se lo han retirado del comercio y además se van retirando porque aparecieron las vacunas desarrolladas en células pero en las células renales del moro verde es cierto que se ha vacunado debe saber hay dolor en el sitio del inyección pero no es un dolor como el del coronavirus por ejemplo la vacuna del coronavirus es un problema con eritema pápula prurito local se puede producir agrandamiento de ganglis locales puede haber fiebre astenia dinámica rach pero esto es soportable y después salieron aquellas desarrolladas en células nucleoides humanas las mejores no hay en nuestro medio son las más reducidas y monógenas estas son las que pero ya desarrolladas en células de en nuestro medio tenemos entonces el vero es fácil pues te vacuna y te muerde un perro no sabes si es perro no es conocido no sabes si tienes rabia no tienes rabia si tienes vacuna no tienes vacuna entonces te hacen inyectar el día cero el día tres siete a la semana a las dos semanas y a las cuatro semanas del final ese es el esquema uno dos tres cuatro cinco bien tolerables los suertes antislavicos antes solo había la inmunoglobulina sacada de los caballos ¿no? a quienes se inyectaban los dios cuerpos de caballo y estos siempre tendían a producir también efectos de conversión humano porque ponerte una proteína de caballo no es lógico es generar inmunidad contra esa proteína también hasta que aparecieron las inmunoglobulinas de origen humano con menos dosis y más efectivas en la cualidad se utiliza de estos que también llega a nuestro a ver en la práctica ¿qué hacemos aquí? tenemos el animal agresor es un animal salvaje o silvestre doméstico desconocido doméstico conocido sin vacuna casi lo mismo o que lo han matado no sabían si estaba con rabia no estaba con rabia o que tienes resultado positivo en laboratorio y por mala suerte uno de estos animales te ha mordido en la cabeza cuello mal lugares peligrosos además con lesiones profundas lacerantes múltiples que podrían ser también cualquier parte del cuerpo así profundas entonces aquí no tienes que darle opción al virus inmediatamente colocarle suero heterólogo o mejor si es el suero homólogo ser humano la mitad alrededor de la lesión infiltrada y la otra mitad intramuscular lejos del lugar donde vas a poner la vacuna porque después tienes que hacerte vacunar con el esquema clásico con esa desarrollada en cerebro del ratón de lactante 14 dosis una diaria no siento subcutáneas en la región del troidea o interescapulada y el refuerzo es colocar después de haber acabado a los 10 y a los 20 días de la última vacuna pero lo más bueno lo mejor sería que hagas esto utilices el suero humano no el heterólogo mitad perilesional mitad intramuscular e inmediatamente hagas colocar el verosal ese día al tercer día séptimo décimo cuarto y vigésimo octavo día con eso más o menos estás seguro de que no va a pasar otra cosa es cuando el animal es doméstico desconocido es un gato y te ha mordido no en la cabeza en el cuello en la mano en cualquier lugar y sobre cien superficial aquí seguramente el virus tardaría más tiempo en llegar a tu cerebro y te da opción a que solo la vacuna te coloques porque al colocarte el suero estás actuando inmediatamente al colocarte la vacuna tu cuerpo recién en 7 días va a producir anticuerpos entonces aquí puedes usar el esquema reducido incluso de 7 dosis nomás o un refuerzo a los 10 20 y 30 días 13 esfuerzos de la última dosis o mejor utilizar lo que yo siempre les indico 5 dosis de la veros y si tuviéramos la célula desarrollada en células tipoides humanas es utilizar un animal conocido poco sin vacuna es el animal es el animal de tu vecino el peso de tu vecino te ha mordido podría estar con vacuna o sin vacuna pero no te ha mordido en la cabeza en el cuello en la cara o en la mano y además son recientes superficiales ¿qué haces? observarle al animalito 14 días reza porque no se muera en 14 días si el animal aunque esté sin vacuna no se ha muerto en 14 días es que no tenía rabia porque un perro un gato con rabia no sobrevive en más de 10 días lo máximo que sobrevive son 10 días y por seguridad 14 días no se vacunan pero si se muere se ha muerto por cualquier causa la vacuna es obligatoria ¿no es cierto? el esquema es reducido o con esa vacuna de los ratos que les desean pero si han mandado la cabeza del perro por ejemplo y les sale negativo ya puedes suspender el esquema otra cosa con los animales salvajes ¿no? tú has ido de expulsión has ido a investigar a ir a buscar algún murciélago y por mala suerte te ha mordido o estabas cazando pero son lesiones superficiales siempre hay que colocar la vacuna obligatoria el esquema reducido de 7 días o el esquema de 5 días no con cultivo celular no es difícil siempre hay que denunciar pero esto hay que modificar ¿ya? para bloquear esos focos para que investiguen epidemia lo quíde en caso de la meduras también cuidado que te haya lamido el peso entero sobre una herida abierta con mayor razón pero a veces son microscópicas hay que tener mucho cuidado ¿no? para la vacuna pre-expulsión antes de que te muerdas a los animales generalmente se hace eso los esquemas de vacunación que hay las campañas que hay geniales ¿no? todos llevamos a nosotros mascotas pero siempre hay gente imprudente gente no muy preocupada que no lleva a sus mascotas y siempre vamos a estar expuestos a besos animales de esa clase sobre todo los perritos de la calle hablo más de perros pero son los que más frecuentemente lo puede ser el gato también pero hay personas también que antes de que le muerda el murciélago sobre todo el zorro o de que se contamine el laboratorio deberían hacerse como aquellos que trabajan con animales los cazadores empleados de parques sológenos veterinarios los de laboratorio los viajeros a países donde hay mucha rabia antes Irán era ese país ese país marcado como un país con animales responsables personas que trabajan en el servicio de protección de animales que hablábamos o personas sanitarias que están susceptibles a atender a pacientes afectados de sangre entonces a todos ellos lo ideal es colocarles si les vas a colocar la vacuna del ministerio utilizar el esquema del primer día a la semana a las cuatro semanas a los tres meses y se esfuerzo cada cinco pero este esquema es mejor cada cinco años colócate tres dosis del verdad el día cero siete y veintiocho y estás muy bien a mí por lo menos me parece un tema interesante muy útil para ustedes no sé pero si habrán entendido todo algún comentario no sé doctor pues los 14 días para hacer seguimiento al perro es recomendado en todos los casos cuando el perro es callejero y conoce dónde vive el perro no sé no sé no sé no sé